Bueno, pues vamos a ver este trabajo de investigación de Odalis Castillo. El 30 de septiembre, en el kilómetro 5 de la carretera Nagua-Cabrera, a las 7 de la noche, Josefina Minaya Martínez, de 38 años de edad, y Anjeli Faña, de 29, viajaban a bordo de una pasola cuando fueron embestidas por una Homer 2008, propiedad del Grandes Ligas, Ambioris Burgos, alias Mañón. Cuando me dijeron que había matado a Josefina, sí me puse loca. Ya entonces en eso ahí, llamó a Henry, que a Anjeli la sacaban para Macorís, pero yo no lo sabía tampoco. Su hija Anjeli y su nuera Josefina murieron la misma noche. Ambas dejaron dos hijos en la orfandad. Ellos quedaron, mi hermana tuvo un hoyo en la cabeza, la otra esposa mía perdió este lado de cara completo, las dos tetas de aquí. Todo devaluado, ¿saben? Todo destrozado por dentro. Las imágenes son devastadoras. Las primeras versiones del hecho daban como responsable al jugador de los Mets, sin embargo, pocas horas después del accidente, su primo Edwin Silvestre Sánchez Marte se entregó a las autoridades y dijo ser el conductor del vehículo. Esta diferencia de informaciones ha sembrado la duda y se ha dicho que era el pelotero quien tenía razones para atentar contra la vida de Anjeli. Supuestamente el pelotero la pretendía y ella lo ignoraba porque era una mujer casada. Sin embargo, él rechaza estos argumentos. Y a yo no presentarme, porque muy a mi vida las cosas se fueron complicando, 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 hasta que yo era novio de una, que venía siguiendo a una, etcétera, que ya di que yo le ofrecio un beso una vez, di que cinco meses atrás, yo tengo ocho meses fuera del país, no entiendo en qué me fue ese. Ahora lo que se investiga es quién fue el culpable de estas muertes y si hubo realmente una intención premeditada. Los rumores aún todavía están de que no se trataba de un accidente, sino de un homicidio y la fiscalía, ante esa situación, solicitó la orden de arresto por homicidio. Decidieron arrestar a Ambioris Burgos, dejando en libertad condicional a Edwin Sánchez por los testimonios de testigos que decían que él no era quien manejaba. Pero, ¿qué pasó el día del accidente? ¿Cómo ocurrió? Eso solo lo pueden responder los protagonistas de esta historia. El primo amigo me dice, oye, yo creo que le di algo. Entonces yo le dije, de verdad, sí, mira, leíste algo, porque el gritar está cuarteado. Entonces, él decidió no pararse, pero dice, no, no puedo parar, porque aquí lo... Como por temer, por temor. En la Homer iban cuatro personas, supuestamente en la parte delantera Edwin y su novia y en la trasera Ambioris y la suya. Estaban hablando entretenidos atrás y cuando sentimos el impacto de algo, él le dijo a Edwin como que sintió algo, pero no nos dimos cuenta de nada. Con un accidente tan aparatoso, donde el vehículo presenta el cristal delantero quebrado y rayones en el bumper frontal, para muchos es difícil pensar que ninguno se dirá cuenta que había atropellado a dos personas y que las dejaban tiradas en el pavimento a su suerte, lo que agrava su situación. La Homer impactó la pasola, las muchachas volaron más o menos alto, cayeron, una cayó por aquí, otra cayó más adelante, este, cuando me paré, que fui y vi la primera, no tenía ojo, no tenía nariz, no tenía boca. Era el señor Mañón, sí, yo lo vi claramente, por el cristal delantero lo vi claramente. ¿Quién es Mañón? Mañón es un pelotero. ¿Ambioris? Ambioris, Burgo, Mañón. Ok. Desde entonces, Ambioris estuvo casi ocho días prófugo de la justicia, hasta que el pasado martes, en horas de la tarde, se entregó a las autoridades y al otro día fue sometido por el Ministerio Público a un largo interrogatorio. Pero también en el interrogatorio hecho por las autoridades, hay varias preguntas que Ambioris se negó a responder, como a dónde se dirigió después del incidente, por qué emprendió la fuga después de saber del accidente y por qué sabiéndolo de su orden de arresto e impedimento de salida, no se presentó. Nosotros aquí hoy en día, porque vi la noticia, las cosas están complicando y decidí venir para eso. Todo el día la Fiscalía de Nagua estuvo rodeada de gente y se rumoraba que si Ambioris no era apresado, se armaría una trifulca. ¡Queremos justicia para eso que estamos! ¡Queremos justicia para eso que queremos! Para los abogados de Ambioris, él no debe estar preso. Primero porque hasta el viernes no existía un mandamiento de prisión de manera escrita, entregado a la cárcel pública de Nagua. Y segundo, porque insisten en que él no era el conductor. Nos gustaría tener esto como historia, que en una materia de ley 241 existe un cómplice. Parece que Ambioris llevaba una parte de la guía, o mientras Edwin guiaba, Ambioris pasaba a los cambios. Sin embargo, los familiares de las víctimas dicen que Ambioris se cree con patente de corzo para dañar a todo el que le pase por el lado en Nagua. No porque él tenga dinero puede andar matando gente, deshaciendo y deshaciendo. Porque como todo el mundo lo sabe, aquí en el pueblo de Nagua, él tenía el pueblo de Nagua en su sobra. Pero Ambioris se defiende y dice desconocer por qué todo lo que acontece en Nagua se lo adjudican a él. Mira, tú y yo estamos conversando aquí ahora mismo, si pagan por qué más gente tiene un par de tiros, ahí anda Mañón tirando tiros, yo aquí en la fortaleza me tiro. Esa es la imagen que tiene la gente aquí. Para entender por qué la mala imagen que proyecta Ambioris Burgos, debemos decir que el serpentino de los MED de Nueva York parece estar precedido de una estela conflictiva. Cada vez que viene a la República Dominicana, especialmente a su pueblo, a Nagua, se ha visto envuelto en asuntos judiciales. El 29 de septiembre de este año, precisamente un día antes del incidente en que murieron Angelis y Josefina, Ambioris fue sometido a la justicia por violación de la ley 36 sobre porte y tenencia ilegal de armas de fuego, previo a una denuncia de disparos al aire. Y ante la denuncia de los disparos, la policía de inmediato solicitó allanamiento al Ministerio Público. El Ministerio Público se presentó en su residencia, le allanó y fueron encontradas en su residencia varias armas de fuego, entre ellas una ilegal. A mi casa me hacen un allanamiento porque tiran unos tiros, yo tengo una escopeta, yo no uso pistola. Y este mismo día, viernes, el viernes de la noche entonces, me mandan una pistola, yo la iba a legalizar, iba para la capital y no pude ir porque fue en el allanamiento, porque dijeron eso, que yo estaba tirando tiros. Para recobrar su libertad, tuvo que depositar una garantía económica de 10 mil pesos y comprometerse a visitar periódicamente el tribunal durante seis meses. Y esto no se queda ahí, la lista de incidentes es larga. Él estuvo detenido por dos casos, uno de un disparo que lo dio a un señor en Cabrera y posteriormente por maltrato a su pareja, una semana o dos semanas después de ese caso del disparo. Según el fiscal, aunque el caso de Cabrera llegó al Ministerio Público, la víctima dijo que había sido accidental y que no tenía intención de presentar cargos contra ambioris. Mientras que el segundo caso, la prensa local con fecha del 26 de noviembre del 2007, reseña que el pelotero se pasó su primer día de cárcel llorando y que pidió perdón a su exesposa, a quien le dio una paliza y la había dejado amarrada en una casa de su propiedad. Parece que se puso de acuerdo con su esposa, con su pareja, llegaron a un entendimiento, ella presentó asistimiento y se le varió la medida. El periódico Vida Dominicana da cuenta de que en el 2007, ambioris estrelló contra una casa y por milagro no cegó la vida de la propietaria. Ese mismo año y en el mismo carro, ambioris amenazó a un conductor, a quien su novia de entonces había chocado en la carretera de Samaná. Entonces fue cuando ese tenía un carro Chrysler 300 blanco, fue el carro allá y sacó una ametrallada de la UCI, y dijo, bueno, ¿tú quieres que te pague? Yo te voy a pagar ahora. Ella, bueno, no, espérate, déjame eso así. En septiembre fue detenido en Nueva York tras agredir a su novia, quien debió ser tratada en un hospital, mientras él comparecía ante un tribunal para responder a cargos de agresión y acoso. Ella se peleó con la hermana, entonces la hermana me tiene tisbia a mí, y ella le dio un cajetazo con la puerta de la habitación del hotel. Lo sucedido es, yo estaba en el bar del hotel, en el bar del hotel la policía pidió mi cuenta y dije, queremos la cuenta de Burgos.